Muy buenas a todos de nuevo con Correcon Bueno, ya he cogido la siguiente carpeta Estamos aquí para la misión Vamos a ponerla para que lo escuchéis Ahí lo tenemos Vale, o sea es registrar e investigar Y básicamente Si yo Vale, no me ha hecho falta Vale, pues cuatro, un par de tiros Y así podemos acercarnos un poco más Como veis he robado un todoterreno Ha venido por el campo y bueno pues Así ha quedado, ¿no? Bueno, vamos a por la radio Aún no sé quién es el dueño De esta zona Espero averiguarlo pronto, la verdad Esta va a ser la segunda misión Vamos a aparcar por aquí Así como el que no quiere la cosa Vale, es una misión de investigación Ya he visto uno en una azotea Que viene a ser uno aquí Otro aquí Vale, vamos a ponernos por aquí Lanzamos el dron típico Y echamos un vistacito, ¿no? A ver qué es lo que nos encontramos Vale, tenemos tres por las alturas Uno en el mortero Qué bonito el mortero Ese mortero que tanto nos gusta, ¿verdad? Que nos cruje a todas horas Recordamos que esta es una de las misiones Que está a máximo nivel de dificultad Vamos, toda esta zona No tienen radio para dar la alarma Por lo que veo Vale, más o menos hemos visto todo lo que What? Vale, pues el primer El primero de Bellón, ¿no? Vale, vamos a ver Tenemos al de arriba Si mato al de arriba No se entera ni Dios Soy un poquito de volumen de juego Tengo algo bajo Vale, vamos a disparar al de arriba ¿Quién lo ha visto? Vale, bueno, pues se acabó el sigilo Mira que lo he intentado, ¿eh? Últimamente no estoy yo con el sigilo Muy espabilado Pues nada, chavales No pasa nada Bueno, al menos hemos avanzado Por la parte ¿Y no puedo usar el mortero? No quiero meterle aquí un morterazo a esto ¿No? ¿Nada? Bueno, a ver, chavales Me cubrí es que voy para el fondo Vamos, 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 vamos Uno por ahí menos Uh, lagazo del canto Vamos, vamos, vamos A ver, ya me autocubro yo No os preocupéis Ese que nos salga fuego Con cobertura Vamos a dar la vuelta por aquí Vale, no parece que haya nadie Vamos para arriba ¿Aquí hay uno? Ventana quizá, balcón Vale, cogemos una medallita Uh, qué bueno, ¿no? Y seguimos subiendo ¿No? Suministros Ya que andamos por aquí ¿No? Liaos Vale, perfecto A ver, a ver, a ver Nada, para arriba, para arriba Seguimos ¡Uy, va! Que tengo uno bien dentro A ver, güey Ahí, ahí, ahí Vale, aquí dentro está libre Y pillamos Ahí lo tenemos Ya están descargando Un momentito, perdón Enviárselos directamente a Bowman Esperad Bowman, aquí Nomad Voy a enviarte registros de mensajes De un centro de comunicaciones Del cártel en Montuyo Tal vez aparezca el nombre Del instructor jefe Los estoy recibiendo Esperad No ha habido suerte Aquí no hay nada Sobre el mandamás Pero sí que hay otra cosa interesante Parece que tienen equipos De búsqueda Persiguiendo a un desertor Uno de sus nuevos reclutas Se fugó hace unos días Creen que podría seguir en la zona ¿De qué nos vale eso? Si estuvo en su programa de entrenamiento Es posible que haya tenido contacto Con nuestro hombre ¿Ese desertor nos dará su identidad? Solo hay una forma de saberlo He encontrado el plan de vuelo De un avión de carga Parece que está cargado Y listo para despegar Si lleváramos esa mercancía A los rebeldes Sería clave para derrotar al cartel Bueno, pues ya lo tenemos Ya tenemos a quien encontrar Para que nos dé el nombre De quién está al mando Y a por quién tenemos que ir La verdad es que hay unos cuantos suministros Que no me vienen nada mal Porque para subir nivel Ya me piden bastantes Ya estamos en niveles altos Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí No me voy a entretenerme más Vamos a ver dónde está el siguiente punto Porque como veis Estamos en la punta de arriba del todo Y tenemos que ir a los baños De Laguna Colorada ¿Dónde va, muchacho? Con las granaditas Vale, vamos a ver si salimos de aquí Perfecto Vamos a bajar aquí abajo Un helicóptero me vendría muy bien Bueno, pues habrá que avisar A nuestros amiguetes Para que nos llegue un helicóptero En la otra punta del mapa ¿Cómo no, macho? ¿Cómo no? En la otra punta del mapa Bueno, pues se lo ha quitado En el otro ¿Dónde me habéis dejado el helicóptero? Por Dios santo Esto sí que son troles Lo del helicóptero ¿A qué cojo el coche? Vamos a ver ¿Dónde han dejado el helicóptero? En mitad de la carretera Madre mía Más lejos Mira a ver si es más lejos Bueno Mientras que cojo el helicóptero Y me acerco allí Al final del sitio Al final no Al punto donde está la misión Pues casi que hacemos una pausa Así que... ¿No? Uníste Vale Bueno, pues acabo de llegar al destino Coño con el helicóptero Helicóptero He dejado el helicóptero aquí Porque el punto está justo ahí abajo en la playa Y es que aquí, claro Tenemos un avión Y tenemos un montón de matones aquí del cártel Como veis Así que espero que no me den ningún tipo de problema Incluso estoy por limpiarlo, ¿sabes? Voy a limpiar esta zona Vamos a hacer una cosa A ver, lanzamos No voy a robar ni mucho menos el avión Porque no estamos aquí para eso Pero... No te digo yo que no Que en un momento dado Me lo lleve después de hacer la misión Bueno, el caso es que nos falta uno más ¿Quién es el piloto? El importante a matar Es una buena pregunta Aquí ninguno tiene pinta piloto Ahí tengo información Vale, está complicada la cosa Por lo menos para hacerlo silencioso A ver si me lío a lo que me lío Entonces vamos a ver Ese que está lejos Y nadie le ve Bueno, eso de que nadie le ve Bueno, va a limpieza rápida, ¿no? Vale, pues vaya limpieza, ¿no? Estoy aquí súper concentrado Pero la limpieza ha sido bonita, ¿no? Ojo, ojo Cerca no, al lado Al lado Madre mía, como que me ha tumbado Vamos, chavales Ya voy, ¿no? Es que ya tenías que haber estado aquí Vamos a ver ¿Y este que se ha bugueado? Mira cómo corre Mira cómo corre A ver, colega ¿Te das cuenta que estás corriendo bugueado? ¿Pero qué intentas? ¿Moverle el avión o qué? Ya cómo corre, dale Con un arma en cada mano Pero vamos a ver, insensato No te das cuenta que así no llegas a ningún lado Que lo único que has conseguido es descansarte Mira, te voy a hacer un favor Es que te estoy viendo sufrir Porque veo que quieres Pero no llegas Ala Descansa Bueno, nosotros a lo que veníamos Que por cierto Ya que tengo aquí un Una parte, ¿no? Efectivamente Vamos a coger, ¿no? A ver Mira láser triple Válgame, señor Bueno, ya miraremos A ver qué es la mira láser triple Y por aquí dentro Tenemos aquí unos Venga, esto ya del tirón Esto ya, pues, lo típico, ¿no? A la que viene Lo coges, tira, va, sigues Vale, vamos a ir 100 metros para adelante Bueno, 100 Sí, 100 metros Ahí en nada Y vamos a recoger al tío de la playa Bueno, al tío de la playa No, vamos a ir al primer equipo de búsqueda Y a ver qué es lo que han conseguido Que han intentado Si han capturado al tío este Veo a un equipo de búsqueda del cartel ¿Cuál es el plan? Acercarme Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor ¿Entendido? Madre mía, niño Que se me... Es que ni el alcance me ha llegado el dron Veo un segundo objetivo Veo un tercero Vale No vemos más, ¿no? Y por aquí no aparece a ver nadie Vale, vamos a andar a la pata Porque claro, esos tíos seguramente ven un helicóptero llegar Y se mosquean Pero a cuatro tíos corriendo Mira, encima nos dejan aquí otro helicóptero Para que no levantemos sospecha Para la vuelta, ¿sabes? Para cuando tengamos que irnos nos vamos Sin más Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Más el amarillo Que es el que hay que interrogar O sea, el amarillo no hay que matarle Muy importante Verás, el primero en caer Lo estoy viendo Nos vamos a cubrir aquí con los coches Porque es lo único que puedes cubrirte Vale Tengo una idea Tengo un dron explosivo Le puedo cargar a este grupo de búsqueda Que está con el coche averiado Y ya veremos A ver qué hacemos con lo otro Bueno, eso si no es Madre mía ¿Qué estrella el dron contra el suelo? Bueno, vamos a hacer una cosa Eso son los que cargáis vosotros Pues ya Madre mía No soy un manco, la virgen Más que yo Venga, se está recuperando el dron 3 segundos más Madre mía ¿A qué voy a liar con el dron? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quiere ver? ¿Si la has matado? Venga, que vamos Sí, sí Coge posición Coge, coge A la de una A la de dos ¡Chavales! ¡Estoy aquí! Pues más vale que no sea en coche Porque le voy a reventar el coche Ya puedes salir del coche Que te lo reviento ¿Me la he cargado? ¿What? Pero si he disparado al coche nada más Además, aparte baja Lo que viene a ser la rueda En la puerta Bueno Bueno Vale, vamos a hacer La opción 2 Que en primer lugar es Venga Coge A esos 3 Como antes Ahora que están lejos Muchísimo mejor Incluso Madre mía Hay alguno que ha fallado Un tiro por ahí ¿Eh? Alguno de vosotros Está manco hoy No te quiero decir nada Vale, a ver ¿Dónde está el helicóptero este Que está sobrevolando? Vamos a dejar un poquito de tiempo Que se vaya A ver si esto es muy sencillo Y lo atrapamos Quiero averiguar Que sabe sobre el desertor ¿Entendido? Vale Esto es muy sencillo ¿Vale? Estamos ahí Venimos aquí Vale Vamos a hacer una cosa Así como el que no quiere la cosa Nos vamos a ir acercando Poquito a poco Poquito a poco Vale A ver A esos 3 O nos cargáis vosotros Pues yo tengo que cargarme A 2 rápido Mira Se viene Disparando al enemigo Están en alerta El teniente quiere salir pitando De eso nada Salle Salle Que no quiero reventarte el coche Ya le he dado 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 al tío petardo Vale Que le gusta coger el coche No hay problema Tengo la solución perfecta Que silencio Eso le cuesta No hay problema Solución perfecta Voy a reventar los coches Así Del tirón En primer lugar Esto vamos a hacer igual que antes Vamos Venga Del tirón En cuanto estéis listos Venga Cuando yo disparo al aire Perfecto Muy bien Vale Vamos a ver Parece que ya no hay más Si, si Veniros Veniros Que van a flipar Agrupaos Agrupaos Que la que voy a liar Va a ser fina De hecho Me cojo hasta la llamativa Ya directamente Vamos 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 Voy por aquí Voy por allá Estos nudos Sin que lo veáis Voy a marcarlos a todos Eso sí Veo un segundo objetivo De hecho Ese es un tío pescando Es un tío pescando Muy bien Vale Ahora sí cojo la silenciosa Porque estoy muy muy cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca como que Vale Vale Pero por qué falláis a esta gente Ya está Ahora sí Ahora corre para el coche Vamos Corre para el coche Ahora no tiene huevos ¿No? Sí Porque tengo unas ganas De reventarte la cabeza Vamos Hijo de puta Habla ¿Quién es el desertor Al que buscáis? Un pocos huevos Maricón de mierda Que se escapó Del campamento De entrenamiento El jefe dice Que hay que dar ejemplo Con él Para que no se repita Lo traeremos de vuelta Y los reclutas Lo usarán Para practicar Con el machete ¿Y dónde está El cagón ese ahora? Todavía no lo sabemos Pero estamos cerca Otro equipo de búsqueda Dice que han encontrado Su rastro ¿Y el otro equipo de búsqueda? Dímelo E igual te suelto Ok, ok, chinga Vale Pues el otro grupo De búsqueda Está ahí Venga Del tirón Corriendo Vamos Espera Corriendo Que tengo aquí Tres coches Venga Ahorramos tiempo Vámonos Vamos, 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 vamos Teletransportación A ver si ya estoy dentro Como me gusta esto A bailar Bueno, pues vamos a por el siguiente grupo de búsqueda Y lo mismo Interrogar a uno Y cargarnos al resto Esto sí A la primera Ya no me va a ocurrir lo de hace un momento Nada, nada, nada Esto lo vamos a hacer a la primera Como profesionales que somos Vale, ahí está un coche estropeado Ya sabe Vamos a quitar la radio Que me está rayando Ahí A ver, es que todos estos son del cárter Entonces Vamos a bajar aquí, ¿no? Lo vamos a poner aquí detrás Nos agachamos Que están aquí todos liados, ¿sabes? Quiero saber a quién tengo que interrogar Enfoca ahí Eso, nada Localiza el detector sin que os detecten Es decir, ¿que está aquí o cómo va la historia? He divisado el paquete Vamos, vamos, vamos Ah, amigo Amigo, ¿dónde anda? Y tengo que llegar hasta allí Vale, sin que me detecten, ¿no? Ese es que no me gusta No, 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 no Sí, ahora me estáis mirando, ¿no? Voy a apuntar el coche Teletransportados Que vamos a dar un rodeo, chavales Vamos a dar Uy, espera Que estoy mirando aquí otra cosa Y no me centro Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Aparcamos aquí el coche Recordar En zona rocosa Ahora sí Ahora sí Tengo que cargarme A estos dos La cosa es Si darán la alarma Vamos a pasar de ellos Porque yo creo que van a dar Mucho de cantazo Con uno solo Que mire para acá Venga, para arriba Vamos, vamos, vamos Escóndete, muchachos Que te van a ver Quieto 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 que me ve Es que si no me ve uno Me ve el otro mancho Curri, 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 curri No La madre que le parió Pero esto no era modo Vamos a ver Este por aquí ¿Qué haces? Insensato Que venga a rescatarte ¿Pero qué haces? Vamos a ver Es que al final Se lo van a cargar Menos mal que me están disparando a mí Quítate Quítate Mírale 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 Si lo sé Lo tiene una flash o algo El objetivo ha muerto Es que Es que ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Ay, 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 ay Vale, vamos a pensar la estrategia Tenemos que cagarnos En el coche que estaba a la izquierda Incluso a los dos de la derecha A la vez Y al mismo tiempo Eh Una cegadora Al tío Que por cierto la voy a buscar ya Para no liarla Granada cegadora Perfecto Ahora sí Chavales Necesito vuestro coche No Sacate el coche Vale Así me gusta Que lo tengáis claro Si digo que quiero el coche Es que quiero el coche Y Espérenme aquí Que lo mismo lo necesito Luego de refuerzos Lo que pasa es que Ahora ha cambiado de zona Esta es la de arriba Ahora no Pues disparo al aire Y os lo cargáis O sea ¿Por qué? ¿Por qué has fallado? Cuando digo que hoy Estáis en plan troll Ojo Que se me olvidaba El franco A ver Hay que salvar a ese tío Chavales Vamos Vamos Como he pillado Como he pillado niño Pero me he cargado A casi todos Ya ha muerto Ya ha muerto Es que ya ha muerto Si no Si te digo yo que Si te digo yo que Respirando Vamos a hacerlo A lo ninja Dirás ¿Y cómo es a lo ninja? Pues me voy Por detrás de las rocas No me ha entrado Otro coche por ahí Bueno Me voy a mover Detrás de las rocas Me voy a poner Donde antes Donde la primera vez Que me vio El propio tío Básicamente Si Voy por aquí Me voy a subir Por la roca Vale Encontramos al tío Quieto 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 No estés tenso Eh Mierda No he puesto La cegadora No hay tiempo de recargar Corre 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 Que no me quito de ti Salvarme el culo Ahora Ahora Salvarme El culo Salvarme El culo Hombre Madre mía Madre mía Y no le puedo agachar Almenta a este Nada Eh Tranquilos Ya me salvo yo el culo Madre mía Ahora apareces Vamos ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ese Ya Ya les mato yo a todos Eh Relajaos Con la Pistola En la mano Ay que la ha matado Ay que la ha matado Ay que me la han matado Pero ¿Por qué? Brutus Que le he tirado Una explosiva Si no me la he cargado yo De milagro No será este el vídeo Más largo de De todos Vale Último intento O sea Una misión Que es súper fácil Que me tiene que salir Del tirón Y la que estoy liando Niño La que estoy liando Espera Espera Ahora sí Ahora sí Por favor Salga del taxi No me obligues A repetírtelo Sal Corre 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 Como me mola Como me mola Que pone Glama de oro Glama será llama No Ah bueno La llama de oro Pues nada La llama de oro Coche de camuflaje Eh Que parezcamos Que somos aquí De No sé Un forestal o algo Es que tengo una duda De si me acerco aquí Si yo paso así Como el que no quiere la cosa Vale Esto ha sido mejor así ¿No? Batones a sueldo Os ordeno disparar Venga Corre Que yo lo meto en el coche Venga Para adentro Dale con la puerta de la cabeza Vamos Que ahora sí Ahora sí va a salir esto bien Venga Para arriba Y nos marchamos Así Así lo tenía que haber hecho la primera vez Vamos con la llama de oro Madre mía La llama de oro Niño Y que tengo que llevar Terriba la montaña Vamos Si no se pide un helicóptero Bueno Así lo haremos un poquito más emocionante Venga lo que nos sigue Niño Y yo con este coche Y un helicóptero disparándonos ¿No? Y yo con la llama de oro Chavales Ayudadme un poco Sí eso Golpeame encima Vamos 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 El coche no aguanta El coche no aguanta ¡Hija! Vamos 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 Esta es la mejor solución Entre dos puntos La línea recta Son para llegar antes Vamos Vamos Madre mía La que me está dando La que me está dando El helicóptero Niño Vamos 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 Esto es muy empinado Venga Hacemos la curva Hacemos la curva Vamos 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 Que lo vamos cubriendo Con los montículos de arena Uff 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 Voy haciendo aquí ese Pero para que no me den el helicóptero No es otra cosa Quita en medio Como ha recortado ¿No? Venga Vamos 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 Chavales Una manilla ¿No? ¿Cómo lo veis? Vamos Corre, 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 corre Levanta el culo Vamos Que tengo el paquete Vamos Vamos Uff Uff Cómo está el asunto ¿No? Corre Corre Que al final te matan Corre 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 Entra Entra Si ven Emilio Que la que nos está cayendo fuera ¿Puedes escapar del cártel, Emilio? Podría ayudarte Pero necesito de tu parte ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? Habla No lo sé Es gringo Corpulento Tiene ojos como piedras Es malo Incluso los guardias le temen ¿Tiene nombre? Uno de los instructores lo llamó Buckhart ¿Ah? Carl Buckhart ¿Sabes de quién habla? Había un sargento Buckhart En los Rangers Cuando estuve en el desierto En el 2003 Hicimos un par de misiones Joder Mira Hablaré con Langley Para ver qué averiguo Sobre Buckhart O sea que tenemos un ex militar Pero No sacas así Que te van a escribir ya Que están todos fuera Ay Dios Ven, ven Jol ¿Me ha dicho ven, ven? Emilio nos ha dado un nombre Carlos Buckhart Que tiene un comezazo así Te reminto Bueno pues Parece ser que se ha acabado aquí todo Madre mía ¿Cómo ha quedado esto? Bowman está confirmándolo Estaba mucho chau Madre mía La llama de oro Niño ¿Qué te parece? Pues yo creo que aquí con la llama de oro Vamos a dejar el capítulo Que se ha hecho un poquito largo Con tantos fails Pero no los voy a cortar Esto es así Que veáis que no siempre sale toda la primera Porque últimamente me he estado haciendo toda la primera Pero bueno Pues aquí con la llama de oro Un pasito Ahí A ver Habla Claro que sí Si yo no me equivoco Se licenció en 2006 Y a partir de ahí Desapareció del mapa Muy bien Nuestro desertor me dice Que está en una base del cártel Dentro de la mina de plata De chozapadre Encontrad a Bukhar Matadlo Eso paralizará el programa de entrenamiento del cártel durante meses Entendido Nos encargaremos Perfecto Matar a un exmilitar americano Dalos por hecho Hombre Dalos por hecho Mira el barbucios ese Bueno pues ya tenemos la misión Que es ir a matar al barbucios Así que aquí lo dejamos Que ya se ha hecho un estimulargo Chau chau